ensalada de col rizada y aguacate. Ingredientes. Un manojo grande de col rizada, tallos retirados y hojas cortadas en tiras finas. Dos aguacates maduros, pelados, deshuesados y cortados en cubos. Un cuarto de taza de nueces tostadas picadas. Un cuarto de taza de queso fete desmenuzado, opcional. Un cuarto de taza de uvas pasas, opcional. Dos cucharadas de jugo de limón fresco. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Un diente de ajo picado finamente, opcional. Sal y pimienta negra al gusto. Instrucciones. Lava bien las hojas de col rizada y sécalas con cuidado. Puedes usar una centrifugadora de ensaladas o papel de cocina para asegurarte de que estén completamente secos. En un recipiente grande agregue las tiras de col rizada y rocíalas con jugo de limón fresco y aceite de oliva. Masajea la col rizada con las manos durante unos minutos. Esto ayudará a ablandarla ya que absorba los sabores del aderezo. Si deseas un toque de ajo, puedes agregar el ajo picado finamente al tazón y mezclarlo con la col rizada. Agrega los cubos de aguacate, tostadas de nueces y, si lo deseas, queso fete y uvas pasas. Revuelve todos los ingredientes para que se combinen bien. Agregue sal y pimienta negra al gusto. Deja reposar la ensalada durante unos minutos antes de servirla. Esto permitirá que los sabores se mezclen aún más. Sirve la ensalada de col rizada y aguacate como plato principal o como acompañamiento. Puedes decorar con más tostadas de nueces o queso fete si lo deseas. Esta ensalada es refrescante, llena de sabor y está llena de nutrientes. Es perfecto para un almuerzo saludable o una cena ligera.